Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar a hacer un blusón con dos cortes. Muy fácil, muy lindo y que tú lo vas a aprovechar. Quédate conmigo. Encontré la tela más hermosa para este blusón. Se llama, la tela se llama chaliz. O sea, está entre sede, entre algodón y muy linda. Ahora, necesitamos un tramo de 1,60 de largo por 1,20 de ancho. Acuérdate, 1,60 de largo por 1,20 de ancho. Y vámonos a la realización. Doblé la tela a la mitad y nuevamente a la mitad. Para que te des cuenta, hay 1, 2, 3 y el de abajo 4. Vamos a empezar a hacer un cuello en triángulo. Para que también sepas cómo se hace. En este vértice, vamos a estirar nuestra tela. Y vamos a marcar, fíjate muy bien. Aquí está. Vamos a marcar del vértice hacia abajo. Vamos a marcar 14 centímetros. Aquí está. Y utilizando nuestra regla larga, de aquí vamos a sacar un triángulo que nos dé exactamente la esquina de nuestra regla hacia la marca que tenemos. Aquí está. Lo remarco muy bien. Aquí está. Vamos a ponerle un alfiler para que no se nos mueva. Aquí está. Y vamos a recortar lo que es este triángulo. Aquí está. Ya tenemos lo que es el cuello. Ahora, donde es el doblez, vamos a marcar la cinta. Fíjate muy bien. Vamos a darle 32 centímetros para la manga. Y volvemos a hacer lo mismo con nuestra regla. Ahora, tomamos, aquí marcamos una línea hacia abajo. La estoy pasando varias veces para que te des cuenta cómo queda. Y ahora, aquí la tenemos, vamos poniéndole un alfiler en esta parte y vamos a recortar. Así te debe de quedar porque te queda una manguita ancha y así te queda del cuello. Vámonos a la costura porque Rosina te lo va a modelar. Así queda tu blusón de dos cortes. Muy sencillo, muy hermoso, con tela fabulosa. Recuerda, dale like, comparte el video y únicamente estos los vas a encontrar en la casa de Rosina. Nos vemos en el próximo video.